Nosotros hemos sido sorprendidos porque en primer lugar la agenda nos la entregan segundo antes de ser aprobado, en segundo lugar nos entregan cuatro hojitas, aquí también cuatro hojitas del proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados que ha sido sesionado más de diez días, ha sido aprobado y que la anterior semana el Senado no sesionó, pero hoy están con prisa de poder, por los tiempos de poder aprobarlo y es así que han determinado la dispensación de trámite, levantaron la mano y hoy está en su tratamiento, en su estación en grande. Creo que se está siendo irresponsable en relación a un tema tan importante como el tema de la justicia, de echarle nomás como viene y decirle el pueblo va a definir cuando el pueblo en dos elecciones nos ha dicho que no es así que se debe elegir y nosotros hemos planteado cambios estructurales en el tema de que habría o tendría que haber participación ciudadana dentro de la comisión para poder evaluar a estas autoridades que van a llevar a cabo o van a encabezar el tema de la justicia. El segundo tema que lo dejo así en tintero, dice aquí que garantiza la equidad de género. Y pregunto, ¿será que va a haber una lista de hombres a un lado y otra lista de mujeres al otro lado? ¿Por qué? Porque si las mujeres son las que tienen mayores notas, son las más notables, ¿cómo va a garantizar esa equidad cuando se tiene una sola manera de poder calificar y poder ver quiénes son las principales autoridades? En ese sentido, nosotros hemos rechazado esta forma de cómo están implementando y quieren aprovechar este proyecto. Senador, ¿hablan ahora de un plan B? El senador Luis Alonso dice, ¿tiene que ver un plan B? ¿Dicen quién? ¿Puede ser un plan B? Cuando usted habla de plan B, quiere decir que ya fracasó su plan A. Entonces ya lo dijo también el Tribunal Supremo Electoral, su presidente, que deberían pensar no solamente en B, C y D. Hoy lo manifesté en plenaria. Ya debe estar redactado el decreto por el presidente para poder ampliar o dar interinato a esas autoridades. Porque el gobierno ha trabajado en relación a poder dilatar este tema y que los tiempos tampoco deben.